Volver a tocar el tema del Ministerio de Educación de nuevo. Hay que hablar del Ministerio de Educación de la República Dominicana porque da vergüenza lo que está pasando. No puede ser que en el año 2022, ahora, la República Dominicana haya destinado 22 mil millones de pesos para el Ministerio de Educación y todavía la queja que nosotros estamos recibiendo en este tipo de programas, de comentarios, es de que lamentablemente en las escuelas públicas, específicamente Santiago, la zona de Samaná y otros puntos del país, se está despachando almuerzo a las escuelas públicas que incluyen huevo sancochao. Huevo sancochao. Y tenemos un presupuesto millonario para el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Entonces, la pregunta que yo me hago y la pregunta que le hacemos directamente al Ministro de Educación de la República Dominicana todavía, el señor Pulcal, ¿en dónde diablo que se está metiendo tanto dinero? 22 mil millones de pesos para este año 2022 es lo que se ha destinado en el Ministerio de Educación de la República Dominicana. 22 mil millones de pesos y tenemos unos suplidores del almuerzo escolar hablando de que van a suspender el almuerzo y que se va a convocar a una huelga a nivel nacional en la República Dominicana, de que no se va a mandar almuerzo a las diferentes planteles educativos del país. Yo aplaudía en el día de hoy. Nosotros aplaudimos a través de este programa que por fin los muchachos van a descansar. No se le va a mandar almuerzo a los estudiantes, a los planteles educativos. Gracias a Dios que salieron de esa vaina, de esa comida de perro. Porque yo no sé si eso lo mandan a todas partes, pero caramba, lo que nosotros estamos viendo, que se están mandando algunos planteles educativos, eso es lo que mete miedo, eso es lo que es desvergüenza. Eso es lo que mete miedo y lo que es desvergüenza. Mire, debo tocar el tema en el día de hoy para luego entrar con los detalles de estas informaciones que estamos hablando a través de este programa comentando sin miedo. Lo que apareció en la cárcel de la Victoria. Jean Alain Rodríguez habla. La cárcel de la Victoria es intervenida por el ejército de la República Dominicana. Todavía el ejército está ahí. El ejército ha bloqueado, ha acordonado todo el área de la cárcel de la Victoria. No hay ni entrada ni salida. Se está requisando allí. En las últimas imágenes que nos enviaron a nuestro programa comentando sin miedo, nosotros vamos a presentar lo que se encontró en la cárcel de la Victoria. Y no que cuando Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, estaba en la procuraduría. Se habló de que se iban a bloquear las señales en las cárceles de la República Dominicana. Y todavía en la Victoria se está hablando de un señor que incluso hasta suplía servicios de internet desde la cárcel de la Victoria. ¿Cómo entró una fibra óptica de internet a la cárcel de la Victoria? ¿Cómo entraron cámaras última generación? Estamos hablando de cámaras 1080p, sí, HD. ¿Cómo entraron esas cámaras allí? ¿Qué desastre era que tenía la cárcel de la Victoria en esta República Dominicana? Señor director, ojalá que usted tenga las imágenes listas de la cárcel de la Victoria, donde vamos a poder ver todo lo que se sacó de la cárcel de la Victoria. Acuérdense que nosotros en este programa habíamos hablado de que la cárcel de la Victoria, lo primero que presentaron los primeros días, eso no era, porque no podía ser que Neverita Ejecutiva Pequeñita, alguien nos escribió directamente desde el lugar y nos decía, José, lo que están sacando es a un grupito, aquí no se ha entregado nada todavía. En la cárcel de la Victoria nada más le están quitando a un grupito, pero a los que tienen cuartos no lo han tocado. Ah, pues parece ser que se abrieron las puertas de las demás áreas donde estaban los plasmas, donde están las neveras, donde están los freezers, porque ¿cómo se puede hablar de que en una cárcel como la de la Victoria hay un colmado, un supermercado, un punto de droga, de venta de drogas, un punto de bebidas alcohólicas? ¿Y cómo es esa vaina? Porque se supone que esas gentes están privadas de su libertad, o sea que no pueden tener allí una serie de cosas que se encuentran aquí afuera, romo, drogas, armas de fuego y otras tantas cosas más. Solamente en las cárceles de este país cuando nuestros militares que están para proteger esas cárceles y evitar que eso llegue ahí permiten que esa vaina llegue. Pero cuando usted habla de que a la cárcel de la Victoria entró una empresa e instaló una fibra óptica para un servicio de internet potente que se instaló allí, ustedes van a ver los routers cuando ya estemos con todo preparado, ustedes van a ver todo lo que se incautó en la cárcel de la Victoria, que hay que aplaudir, que aplaudir esta decisión de la Procuradora General de la República, Miriam Germán, que después de lo ocurrido, de los heridos, las armas de fuego en la cárcel de la Victoria, esta señora se empantalonó, metió el ejército a la cárcel de la Victoria y ojalá que después de esta limpieza no se vuelva a caer en lo mismo, de neveras, freezer, venta de bebidas, etcétera, dentro de la cárcel de la Victoria. Eso hay que acabarlo. Pero la pregunta del millón es, y es como decía un ciudadano que nos llamaba hoy a los opinadores, en otro gobierno, que no hubiese sido este ni de los gobiernos que han pasado, estuvieran todos presos los que manejaban la cárcel. Todos los que manejaban la cárcel deberían estar todos presos. Porque ¿en qué horario fue un individuo a montar una fibra óptica, a montar cámaras? Miren, vámonos con las imágenes, señor director. Mire las condiciones, mire de qué es lo que estamos hablando. Mire las carpas que tuvieron que instalar, ahí hay neveritas ejecutivas, ahí hay freezer y todo eso estaba metido en la cárcel de la Victoria, todo eso que usted está viendo ahí. Se sacaron abanicos por pipá, se sacaron plasma por pipá, se sacaron planchas, se sacaron router, mire los freezer, mire la cantidad de freezer que había ahí, mire la cantidad de neveritas ejecutivas que había en la cárcel de la Victoria. No son presos privados de su libertad, son presos que gozan más que los que estamos afuera. ¿Cómo se habla de colmado? ¿Cómo se habla de supermercado en la cárcel de la Victoria? Eso es imposible y ustedes van a ver imágenes, hay imágenes de cámaras, ¿cómo instalaron cámaras? ¿A quién se vigilaron? Miren esos routers que están ahí. Mire la cantidad de routers para servicios de internet, mire la cantidad de cámaras y la calidad de esa cámara. Esas son cámaras, 1080p, mire la cantidad de celulares que habían allí. Caramba, y eso es la cárcel de la Victoria, por Dios. ¿Y en qué países que estamos? Claro que hay que aplaudirle a Miriam Germán que haya tomado esta decisión, porque ningún otro gobierno, no gobierno, ningún otro procurador, ninguna otra procuradora se atrevió a hacer eso en la cárcel de la Victoria, y eso era justo y necesario hacerlo, y hay que seguirlo haciendo en las demás cárceles de la República Dominicana, porque este relajo no puede continuar, de que en este país las cárceles se gozan más que lo que se goza afuera, que hay puntos de droga, que hay supermercados dentro de las cárceles, que hay venta de bebidas alcohólicas, venta de loterías dentro de las cárceles, claro, y los privilegios de tener nevera, de tener estufa, de tener lavadoras, de tener freezer, mire todo eso, no, eso no es una tienda de electrodomésticos, eso es simple y llanamente lo que le estamos enseñando, la cárcel de la Victoria, donde han existido privilegios por años, y nadie tomaba las decisiones que se tenían que tomar, porque la cárcel de la Victoria, al igual que otra cárcel de la República Dominicana, se han convertido en negocio para los militares que custodian, miren los routers, miren los routers que están ahí, la cantidad de routers, y síganlo rodando señor director, para que se vea ahora las cámaras, miren eso, párala ahí, miren esas cámaras que están ahí, de dónde llegaron esas cámaras, dígame porque esas cámaras no las fabricaron en la cárcel de la Victoria, de dónde llegaron esas cámaras 1080p que están ahí, en quienes las tenían instaladas, es lo que decía el amiguito, es verdad, deberían estar presos todos los que estaban dentro de la cárcel de la Victoria, y entiéndase, las autoridades que estaban para vigilar, las autoridades que estaban para custodiar, y evitar que eso sucediera dentro de la cárcel de la República Dominicana, desastre, una charlatanería, es lo que se...